El abuelo contra el barrio, el caballo de mi caballo. El abuelo contra el barrio, el caballo de mi caballo. El abuelo contra el barrio, el caballo de mi caballo. El abuelo contra el barrio, el caballo de mi caballo. El abuelo contra el barrio, el caballo de mi caballo. El abuelo contra el barrio, el caballo de mi caballo. El abuelo contra el barrio, el caballo de mi caballo. El abuelo contra el barrio, el caballo de mi caballo. El abuelo contra el barrio, el caballo de mi caballo. El abuelo contra el barrio, el caballo de mi caballo. El abuelo contra el barrio, el caballo de mi caballo. El abuelo contra el barrio, el caballo de mi caballo. El abuelo contra el barrio, el caballo de mi caballo. El abuelo contra el barrio, el caballo de mi caballo. El abuelo contra el barrio, el caballo de mi caballo. El abuelo contra el barrio, el caballo de mi caballo. ¡Eso es con el señor Teletín! ¡Eso es que van a ver! ¡Algo con su! Bueno... Digamos que todo eso tampoco sería posible de una manera... ...porque hay alguien que organiza que... ¡No se suene! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!